Simplemente recordar y dar las gracias a Susana, City, Mari, Tron, Lord, Splicky, Eva, Bela, Regueras, Luis y Mónica, Quest, Boken, Split, Saeed, Sece, Sothen, Rompem, Esquiri, Gorilo, Dick, Azak, Seol, Raque, Clermont, E.M. Posi, Krieger, Bitski, Miki, DJ, Kao, Zero, Tuca, Jabba, Raisi, Eva, Tone, Inopie, Seder, Seone, Resk, Nectoneas, Nacho, Peons, Jota, Estratos, Tom, Zeus, Héroe, Demon, Fat, Wolf, BZN, Illegal Business, Esteban, Jordi, Hayes, Sean, Gaby, Lizar, Gor, Trance, Tarota, Xavi, Yoru, Martín, Tito, Tamayo, Carrillo, Noé, Isma, Beni, Félix, Chello, Dezok, Sebas, Mellao, Isa y Marta, Almejas, Javi, Víctor y Salva, Turistas, Juanjo, Sergio, Carmen, Marcianas, Cristian, Manolo, Pepe, Isla, Latinside de Madrid, Luis y Vasca de Mallorca, solo DCP nivel 1. Además, gracias a los que están y a los que no están pero que también son.